Yo soy Estudito López Hernández, vengo del municipio de Santo Domingo, Nuxá, una agencia que se llama El Oro. El primer procedimiento para elaborar la artesanía es buscar las hojas y después ponerlo en agua y después de ahí ponerlo a limpiar las hojas y secarlo en el sol y después de ahí a comenzar a hacer por ejemplo un tortillero, muéstranos, un tortillero y un frutero y hacer alajeros también, por ejemplo, alajeros chicos o grandes y ya depende de uno si quieres hacer más cosas. Ese es el procedimiento para hacer este video.